Hola, hoy es 16 de septiembre, día de la independencia de México y ayer de Centroamérica. Yo alguna vez leí que México en realidad su independencia era el 15 de septiembre, pero nos acostumbramos a festejar y esperar hasta la medianoche, entonces tenemos la creencia de que fue el 16. Voy a investigar bien porque no quiero estarles diciendo mentiras, pero yo también creo que en México originalmente es el 15 y estamos en un error. Bueno, estamos en épocas de fiestas patrias y aparte, sumándola a eso, hoy es el cumpleaños de... De mi hijo Alan, que más bien es el motivo por el cual yo festejaría ahora, ¿verdad? Porque cuál independencia en nuestros países, no estamos como para festejos. Y vamos a ver qué le vamos a conseguir de regalo, vamos a ir al banco rapidito y nos seguimos viendo, chicos. En cuestión de fracciones. Y les due. No. Me da miedo. Dice la placa que cuando viva aquí, allá tienen apartamentos los que están aquí de los balcones, para cuando en las mañanas bajar una canastita y que ahí le pongan su cafecito del Starbucks. Pero no solo eso, para ahorrarnos también el Wi-Fi. Vean, ¿eh? Ella es facial desde ahorita. Ahora le hice dos colitas, ahora le hice dos colitas porque Rafael nos pidió que la peináramos de dos colitas. Diferente. Y ya decidimos qué vamos a comer, vamos a comer alitas. ¡Alitas! ¡Qué raro! Algo fácil, rápido. Llenador, rico, delicioso. Barato, bonito. Alto en calorías. Los teídos. Los teídos. Terminamos de comer, chicos. ¡Vámonos a lo que sigue! ¡Vámonos a lo que sigue! ¡Vámonos a lo que sigue! ¡Ay, baby! ¿Ves cómo me trata? Está poniendo las cositas para que no se caliente tanto el carro. Le estaba contando a Rafael que no sé qué me pasó en la madrugada. Mira. Que solita me rasguñé la frente. Yo sentí, casi me arrancaba un pedazo de piel. Y para mi mala suerte, cuando no sé qué movimiento hice, me tenía como un granito ya ahí y se me levantó más. Pero de veras que yo no sé cómo no me arranqué el pedacito de piel. Pero era tanto mi sueño que yo seguí durmiendo. Pero sí, hasta en la mañana todavía sentía el dolor. Por fin se dormía. Este niño no ha dejado de llorar todo el camino. Y venimos aquí a Target. ¡Ay, qué raro! Pero ya no vamos al que está cerca de la casa. Venimos a otro que está más lejos. En Eagle Rock. ¿Sí llaman aquí? Eagle Rock. Sí, ¿qué? Eagle Rock. Aquí me acuerdo que mi baby, cuando recién empezábamos a cenar, aquí me traía a este Target. Y aquí fue donde compramos algunas cosas que nos hacían falta para antes de ir a nuestro viaje a Honduras en el 2014. Cuando fuimos a... En el 2014 aquí llegamos y él venía a comprarse algunas cosas, camisetas, no recuerdo qué más. Vamos para allá. A ver, ¿para dónde es? Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está me gustó. Ahí está como XL en esa, ¿no? Pues no sé, pero me gusta el diseño. Sí, esa está buena. Cuéntales que aquí compramos la de Nirvana. Ah. Aquí la pueden encontrar, solo vengan a Target. La que tú tienes. La que me gusta es esta. The Red Hull Chili Pepper. Yo quiero esta. Esta quiero yo, pero no. Los Beatles. No la veo. No la veamos. No la veamos. La baby que no está conforme con lo que ve. Pues la camisa que yo quiero está aquí, mira. Esta es la que yo quiero. Mira esto. La Sirracha. Ah, me gusta esa. Chaparra que ya despertó. Chaparra. No lo hay. No está. Mira. ¿Qué? Ah, Hakuna Matata. Mira. Ah, mira la que está ahí. Ahí está el Rey León. No, no. Sin preocuparse. Es como aquí. ¿De las sirenitas para hombre? ¿Qué viste? Para hombre. Está de rara. Ay, no. Yo quiero esta. Todo se te antoja. Tenía que iré todas. Pero están bien grandes. Aquí hay una S. Así que enorme. XS, no hay XS. A ver si hay en las de mujeres. A ver. Corta. Ya no salí de ahí yo. Esta que sí la reconocen muchos. Yo no la reconozco. Rafael no sabe de dónde es esta máscara. Es un video que sí está bien popular. Una mamá que se compró una máscara e hizo un video, lo subió a Facebook. Y de hecho la marca le mandó dinero, no sé qué tantos regalos. Porque lo voy a buscar y te lo voy a enseñar. Pero sí está esta. Pero no sé dónde. ¿En serio? Sí. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es el chiste? La risa de la señora es lo que es gracioso. Pero no sé. ¿Se parece a la de Chewbacca? Sí. Pero no sé cómo. Uy. Pero cuando tú abres tu boca, ese se baja también. Entonces yo estaba muerto de la risa. Porque él decía, ay, se escuchaba todo eso. Está bien padre. Tengo que verlo. Pues a 30 dólares. No. Miren, él acabamos de ver esta película. ¿Cuándo fue? ¿Antier o ayer? Sí, que es la de después. Ah, mira, ¿quién la quiere? Y vean este Minion. Es que andamos ya escogiendo el regalo de cumpleaños de Lala. Pero vean. Mira. Mira. Ah, yo lo quiero. Ay, ahí está. Ay, me emociono yo con todos los juguetes. Ese está bien, baby, porque no tira ni pelo ni hay que sacarlo a hacer del baño. Ese sí lo podrían cuidar, no? Sí. Ni ese, ah. La verdad que yo ya no vuelvo a sacar a Rafael porque... No, a ti ya no lo vuelvo a sacar porque de veras se agarra echando cosas al carrito. Pero bueno, gracias a Dios ya terminamos. Ellen ya viene de mal humor. Y lo único que yo agarré esta vez es una paleta de contour. A ver cómo sale. No, tíralo agua y traemos agua. Oh my God. Todos nos pasan los ojos. Les comentaba que lo único que yo agarré esta vez fue esta. En realidad están súper baratas. Creí que iban a estar más caras que otras que mire ahí. Esta costó 6 dólares. Tiene 4 colores. Es una paleta de contour. Ya ven que está de moda. Que perfilarse la nariz, que no sé qué cosas. Entonces le quiero probar. Es la que más me gustó, sin saber. Era más económica que otras que no me convencían mucho. Espero que esté bien. Y miren lo que le compramos a la chaparra. Porque anda igual que su mami. Porque sean parecidas simulares. Ahora me gusta comprar cosas que hagan match, que andan match con la chaparra. Ya sea Rafael o yo. Me gusta comprar cositas así. Y sus pinturas de uñas. ¿Dónde quedaron medias? Alejandra y una mami. Ella ya compró pinturas de uñas. Trae aquí su kit. Porque le gusta que su papi nos pinte las uñas. Ok, 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 ok. Pero viene de mal humor ya. Ya nos vamos para la casita. Y ya conseguimos los regalos de todos los cumpleañeras. Y a él es los cumpleañeras. Pero también se hable con sus cosas. Y vamos a darle. Ya ni les habíamos contado que ya habíamos llegado a la casa. Descansamos un ratito. Yo creo que como una hora. Porque llegamos como a las seis y media. No, creo que hayamos descansado. Porque mi hija anda de insoportable hoy. Ni quien la aguante. Ni sus pinturas de uñas nuevas. La calmaron. Nos queremos llevar a una parte del centro muy bonita. Una parte favorita de nosotros. Especialmente por la vista. Una vista muy bonita. Y sobre todo que puedes salir a caminar cuando estés aburrido. Y llegar a esa parte. Te relaja. Es gratis. Está muy bonito. Ahorita les vamos a mostrar. Qué bonito se ve ahí. No, igual si se mira oscuro. 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 Mira. Ya llegamos. Bueno, ya dejamos el carro cerquita de donde vamos a ir a caminar. Nos pudimos haber venido caminando desde la casa. Pero como ya les comentábamos. Que esa niña ha estado insoportable todo el día. Y preferimos hacer el camino más corto. Pero la verdad es que cuando venimos solos. Nos venimos caminando desde la casa. Así está un poquito retirado. Y hay un ayuno. Vamos amor. Vámonos. Oigan, ya vieron estos departamentos. No. Vean. Vean la entrada. Están hermosos. Vean. Ahí está el número amor por si quieres. Ahí está el número. Por si los quieren rentar. Voy a contar otro del otro lado. Ya, ya. Mira, mira, mira. Ya llegamos al punto que les queríamos darles esto que estén más cerca, mi amor. Aquí es el punto de que nos gusta venir a nosotros. Y pues sentarnos a pensar en la inmortalidad del sapo. Y todo. El centro de Los Ángeles. Hay más personas que están aquí. Como que vienen a hacer fotografías. O esperar a que se alcance a ver la luna llena por los edificios. Porque todavía está tapada. Pero para cuando salga ya no se va a ver tan grande. Vean el edificio que se ve ahí. Está súper bonito aquí. Y quería hacer la narración. Vándalo. 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 De frente. O sea que saliéramos nosotros. Pero sale muy, muy obscuro. Porque aquí está obscuro. Lo único que se alcanzan a ver son las luces de todos los edificios del centro. Vean este igual. ¿Qué frío es ese baby? El 510. Qué hermoso se ve. No sé para ustedes. Pero para mí. Esto se ve. Hermosísimo. Estos edificios de aquí enfrente. Estos. Son como redondos. Esta línea de luces que se ve aquí. Donde estoy subiendo mi dedo. Es un elevador que tienen hacia afuera. Y es de cristal. Y a la gente. Aunque no se hospeda en ese hotel. Te gusta venir a. Te gusta entrar a ese hotel. Subirse al elevador. Lo más alto que pueden. Y tomarse fotos. O tomar fotos de la ciudad. Desde ahí arriba. Que en realidad no es tan alto. Ahora. Aquí arriba en este edificio. Hay una resbaladilla. Del último piso. Al penúltimo piso. Y la resbaladilla es de cristal. Rafael y yo queremos venir. Sobre todo también. Para que alcancemos a ver. Toda la ciudad desde allá arriba. Porque es el único edificio. Que se abre al público. Y puedes venir a. Pues hacer fotografías. O si te quieres aventar. De esa resbaladilla. Como gustes. Y allá. Está Rafael. Ay no. A mí me encanta esto. Es hermosísimo. Aquel es el edificio. Que nos queda cerca de la casa. Este. Que está cerca del cine. Siempre tenemos que. Bueno. Está justo enfrente del cine. El que está. Pasamos nosotros por la casa. ¿Qué pasa amor? ¿Se mira mejor tu teléfono? No sé. Que había quedado pegado. Amor. Les estuve contando del edificio del US Bank. Este que hay una resbaladilla. Este. La resbaladilla de como tres segundos. Y pagas. Como de tres segundos. Y pagas como $30 dólares por deslizarte. Están del último piso. Les contaba. Del último piso. Al penúltimo. Pero sí. Hay que venir ahí baby. A resbalarnos por tres segundos. Sí. Los tres segundos de la muerte. Los tres segundos de la muerte. Dice Rafael. Es que puede ser peligroso. Porque la resbaladilla se puede quebrar. Se puede quebrar. Es de cristal. Se pudo haber. Y miren quién está ahí. Ay. La vista de aquí es hermosísima. La luna está tapada por los edificios lamentablemente. Pero hay luna llena. Miren qué guapa se ve esa luna. Esa luna. Esa mujer. Ya decía yo que mi teléfono tenía mucho brillo. Es que ya le he descontado mi auto. Sí. Miren. Este nuevo edificio es de cristal. Esta luz verde es el reflejo de esta de aquí. No se alcanzó a ver. Ahí va a salir. No. Ahí está. Estoy esperando que suba el elevador que les digo. Es este que tiene una luz verde. Vean. El que les dije que es de cristal que está por el exterior. Ese es. Yo sí me he subido ahí. Pero hace años que vine con mi papá. Sí. Le he contado a Rafael mucho mi anécdota. Ay no. Se mira hermoso. Ven en el elevador. Aquí está. Hasta mi dedito. Ahí está. Pero si no me agarras la mano. Agárrame la mano porque la puedo caer amor. Yo vengo volteando hacia arriba para que ustedes puedan ver la belleza de este hotel. Ay mira. Lo quedó suspendido ahí arriba. Ay ahí se quedó suspendido. Alguien se bajó ahí. Bueno ok vamos. Ah pues se ve un poquito oscuro. Pero también les voy a contar a ustedes que una vez mi papá me trajo allí. 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 Andaba con él trabajando. Ahí. Y me invitó a tomar. Entramos nada más a comprar al bar de ahí una soda para mí. Y no recuerdo que había comprado él. No recuerdo. ¿Es una Chevy? Ajá. Pero el caso es que yo lo hizo con la intención de que nos pudiéramos infiltrar en el hotel. Y después nos fuimos hacia el elevador y subimos y me acuerdo haber visto desde allá arriba la ciudad. En ese momento tenía como 14 años pues no valoraba mucho. Y ahora que lo recuerdo digo ay como quisiera volver a hacer. Sí a hacer eso. Allá se quedó atrás ya. Ravy. Mr. Slamet. Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are warm. Gravy make a splash like Pippin. Shit that's nothing. Everybody call me Big Pippin. No I ain't bluffing. I'm with your mom in the kitchen. Making blueberry muffins. Must be Thanksgiving. Because he'll be a draw the stuffing. Mr. Blink. Baby while you float on me. Ok chicos. Ahora piden adiós a esto que es el centro de Los Ángeles. Baby con la placa de orientación. Porque aquí mismo nos vamos a despedir ya porque creo que ya tenemos suficiente material. Nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado la caminadita. Ya saben. Es un espectáculo caminar por el centro de Los Ángeles. Nos vemos hasta la que sigue. Gracias por vernos. Chao. Adiós. 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 Adiós.